muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a atelier sophie vamos a probar este juego en playstation 5 no sé qué número de atelier es este pero tiene que ser por lo menos el 17 porque atelier hay 200 millones de juegos de atelier ha habido un montón de remasterizaciones con el sobrenombre de plus o de x y demás y muchos de ellos no han salido en físico pero esta tecnología la la trilogía del misterios book creo que era no le está que está compuesta por este por el sofí por el philis y por el lady suel creo que son los tengo los tres vale esos tres los he jugado me gustaría comprarme el sofí 2 vale que transcurre evidentemente detrás de este y me gustaría pillarme la trilogía de philis atelier no philis no el atelier riza la trilogía riza que parece ser que son juegos más accesibles y son juegos que ya tiran como más al jrpg clásico estos juegos sí que tenían batalla por turnos y tenían cosas vale pero en líneas generales eran juegos donde nosotros llevamos un alquimista y teníamos que parmear objetos y ingredientes y demás y luego hacer esas recetas no era un poco raro porque teníamos un medidor de tiempo no me acuerdo si aquí teníamos medidor de tiempo en esta trilogía vale de sofí no recuerdo si teníamos ese medidor de tiempo sé que en el riza no están los medidores aunque no los he jugado pero me he informado evidentemente en esto no me acuerdo bueno vamos a poner el juego nuevo y vamos a ver qué tal esta es sofí vale en inglés todos y cada uno de los ateliers los 200 que hay están en inglés todos y en todo de ellos pues llevamos a una alquimista creo que es no venga vuelta al trabajo la musiquilla es raro el color este sea había una chica que se llamaba mónica puede ser la verdad que es bastante continuista respecto a los de play 3 no el rorona el meruru no sé había unos cuantos yo no me acuerdo de los nombres de todos porque muchísimos vale pero el rorona y todo esto sí que los he jugado en play 3 y este tampoco evolucionaba mucho ni técnicamente ni en lo que es el sistema jugable era muy parecido eso sí los primeros de play 2 eso son muy hardcore porque teníamos un tiempo íbamos siempre pegados pegados en ese tiempo es por yo recomiendo empezar por alguno de estos así si no habéis jugado nunca la saga recomiendo empezar por estos no por el play 3 eran durillos también también era un poco el tiempo es que el tiempo de manques que de esto creo que tienen tiempo también pero bueno este no sé si tenía tiempo de forma total o parcial el piris hay uno de ellos que no tenía creo o que ya empezaba a quitar la importancia al tema del tiempo por eso digo que esta trilogía creo que es la mejor para empezar porque mantiene muchas cosas clásicas de la saga pero a su vez quiere como evolucionar no hace un nuevo concepto de de jrpg más más clásico está abierto sí venga pasa esta era mónica puede ser mónica se llamaba mónica porque estoy equivocado sí mónica yo me acuerdo que había un gordito que se llamaba óscar con está mónica esta mónica vamos con ella los combates la llamamos también que es eso que huele dios mío y que ha perdido otra vez no no sabía hacerlo vale a ver qué quiere vale una medicina la he buscado por todas las tiendas nada la tiene lo nos va a pedir que la hagamos alquimistas nunca he intentado hacer la la berg medicina teníamos un trozo de hablar al principio pero no tardábamos mucho en salir a campo abierto y combatir y demás no sé si ya bueno tenemos un poco una mierda el control como veis personaje grandote personaje bastante detallado por cierto la ropa y demás muy detallado esto en los satélites siempre ha estado ha estado bastante bien y bueno vamos para afuera no ah mierda el libro de la abuela coño no me he dado cuenta a ver dónde está el puto libro de la abuela madre mía la cámara tengo que cambiarla tío no tienes esto organizado lo tienes todo hecho una mierda amiga mía ahí tenemos arriba lo del tiempo el reloj lo veis que es como la hora pero no me acuerdo si era determinante en este juego o no aquí no reconoce este libro el punto de referencia para la alquimia el punto de referencia para la alquimia que no cometa ningún otro error o va a hacer la medicina vale déjalo déjamelo a mí el inglés no es muy complicado vale podemos sintetizar ítems para acceder al caldero este de mierda aquí en el de escritorio podemos guardar y cargar la partida vale si queremos modificar digamos el tiempo no podemos dormir vale de la noche hasta la mañana etcétera etcétera berg medicin categoría de medicina vale cojonudo pues lo suyo sería meternos en el caldero no para hacer la mierda esta vale hora de ponerse a hacerlo buena suerte sofi déjamelo a mí aquí nos van a enseñar el menú un poco de para sintetizar vale que esto en los ateliers es pues digamos el eje central de los juegos como he dicho se puede sintetizar se puede sintetizar después de hacer materiales y no hay suficientes materiales pues ya está la berg medicin se puede sintetizar tenemos los materiales confirme vale tenemos que seleccionar los materiales algunos requieren ítems específicos pero como el agua sí 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 Es que tiene mucha miga esto Tiene más miga de la que parece El tema de sintetizar Vale, tenemos las dos plantas, tenemos este Y uno, uno de agua Vale, y le damos a sintetizar Para empezar Pasa el tiempo ¡Veas, medicine! Ahí la tenemos Perfecto Sí, sí, es realmente Vale, se la va a llamar a Mr. Hort Venga Ahí está apuntando Venga Vamos a ver a Mr. Hort Que quería ir yo también No, el libro Los escenarios son más cutrillos Vale, los escenarios son más época Play 3 Un poco Sí Vamos a decir un poco Un rollo Tal es Obsilia o alguna cosa Los personajes están más detallados Ahí está Hort El Mr. Hort Es el tío del bar Bueno, del bar De la cantina esta De lo que sea La medicina Vale, sí Está diciéndole que la ha hecho ella Que no Sí, sí ¿Sofí hiciste esto? Dios mío ¡A apagar! Nos ha pagado 200 col Me los he quedado yo todos La otra que le den Vale, por su tiempo Simplemente Él insiste que se lo quede Venga, pues ya está Estoy agradecida Muy bien Gracias también a ti Sofí Muy bien Vale, se va Bueno, pues Aquí estamos Volvemos a la casita Ahora el libro Vamos a ver, ¿no? Ha trabajado duro Hoy, sí ¡Oh! El libro está flotando Está hablado Sí, sí Demasiado gritos, ¿eh? Si no es extraño Que un libro hable tan bien Hombre ¡Oh, trofeo! Da igual Si es que Como en esta cuenta No tengo jugado nada Van a saltar trofeos A tu diplén De todo lo que vaya probando Así que Así que Se llama Plasta Yo le llamo Plasta Plasta Sí, lo recordaré Sí, lo recordaré ¿Y qué eres tú? Exactamente Un libro Evidentemente Eso es muy extraño Puede ser un libro Que flote y hable No tiene recuerdos ¿No? No, yo le hago un libro No, yo le voy a poner a la luz ¿Lo leo? No, no lo sé ¿Han hecho? ¿Ahora no sé? ¿Se lo han denominado? No, pero se lo ha apuntado ¿Lo han estado apuntando? ¿Han hecho? ¿Ahora no? ¿Tienes que aprender algo? Hacer que aprender algo ¿Deseas ser mejor? ¿Leagas ser mejor alquimista? ¡Oh, por supuesto! Si, pero si lo haces, lo haces. Hay un perro de un gran herramienta de conocimiento. Si no, no importa lo que sea. Si no lo haces, lo que sea lo que sea. ¿Tiene que ser una herramienta increíble? ¿Tiene que ser una herramienta increíble? ¿Eh, PRAFTA? ¡Eeeeh! ¡Es horrible! No puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo decir nada. ¡Hummm! Tienes que decir que PRAFTA es muy raro. ¿Puedes enseñarte? Por lo menos las conversaciones no son tipo visual novel, ¿no? Novena visual, que sale la pum pum, así dos pegatinas ahí de los personajes. Y a tomar por saco, ¿no? Que muchos de estos juegos utilizan ese método para contar la historia. Aquí por lo menos es una escenita en la que se ven hablando los personajes, ¿no? Que quieras que no... ¡Hostia, Dios mío! Voy a quitar la... ¿Puedo quitar la escena? No puedo quitarla. Bueno, copyright a tope, da igual. La intro del juego. Atelier Sophie, The Alchemist of the Mysterious Book. Joder, qué sol entra por ahí, chaval. No, no es largo esto, ¿vale? Es un trozo aquí. Ya está. Es la música guapa. Oh, Sophie. Esta es... Plasta, mírala. Óscar, míralo. Este es el que yo decía, el gordo. Buah, esta ni me acuerdo. Un opening muy anime, ¿no? También, así, un poco regular. Podría... Me gustan más los que hay en los Tales of, que me parecen cojonudos. Pero esto... Bueno, vale. De noche y de día. Día 2. Un... No. De noche. He quitado las rares. Yes. Este es lo que nunca siempre pasa. Es un botón, ¿no? Que regreso como... Eh... Ah... Lo que hemos hecho de ver... ¿Porque que pasas de mágico y los que tengas una... No le queda nada. He utilizado todo para... No hay necesidades, ¿no? Sí. No sabemos, pero... Ah, no es cierto. Monika. Sí, puede ir Mónica contigo Sí, sí, es muy fuerte Vamos allá a los primeros combates Ahora, ¿eh? Que realmente eran combates contra un limo De estos de mierda, una bolita azul Creo que era, ¿no? Los típicos limos estos Sí, trata de volver rápido El tiempo es finito, después de todo Es finito Vale, pues aquí estamos Nos salimos de aquí a la mierda, vámonos No hace falta, joder Es lo del tiempo, ¿vale? Lo que te va a explicar Está el tiempo ahí arriba Día 2 por la mañana Básicamente Joder, tengo que cambiar No, esto es para hacer las fotos Lo tengo que cambiar Me cago en todo Este, reverse Está guardando Vale, ahora, coño Estaba la cámara que no me gustaba, ¿vale? Como estaba Estoy acostumbrado de otra forma Ah, vale Lo ha visto en la plaza, ¿no? En la esquina del pueblo En la esquina del pueblo Eh, vale Supongo que será por aquí Como veis gráficamente Pues tampoco es la gran cosa Pero oye Esto es la plaza, tío No, esto no es la plaza, jojones Es un puto callejón sin salida Al lado de la casa de la chica Vamos a Por aquí se va la plaza Aquí hay, Jofftown Aquí estamos Escenarios pequeñitos, ¿eh? Realmente Parece muy grande Pero es todo un pasillo Pero se ve guay Quiero decir El mundo Está chulo Pero si pasamos De un este a otro Ya está Plaza Por lo menos la carga Es bastante más rápida Que en Play 4 Quiero recordar, ¿eh? Claro No tiene materiales Para sintetizar Quiere Algunos Pero le da miedo Ir sola Vamos Esta lleva ahí La espadita que lleva Necesita prepararse Adecuadamente Por si hay monstruos Mónica Se ha unido a la party No hace falta Joder Que me expliques Cómo equipar ítems Coño Madre que me parió Chava Esto es aquí Todo en equipamiento Aquí esta no le puedo Hacer nada Ahora mismo No puedo hacerle nada Tiene el bastón Tiene esto Íteme Aquí Mira Univag Esta tiene la La espada Y vamos a meter a otros ¿Veis cómo se equipan los ítems? Como en todos los JRPG Desde que Existen Marguerite La tendera va un poquito fresca ¿Veis cómo se equipan los ítems? ¿Veis? ¡Hazgo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Lo hayan visto! ¡Sí! 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 vuelva hostia esto por donde era aquí entrábamos al café por donde hemos venido tío aquí entrábamos a esto que era lo que es la plaza vale es para allá para salir no voy a recorrerlo todo ahora vale simplemente estoy estoy mirando la entrada del pueblo vamos allá ahí estamos hola amiga el mapa del mundo papamundi tenemos que ir allí aquí ya hay combates y aquí hay peleas y ya tendríamos que recolectar los ingredientes aquí está oscar también creo que se nos une al grupo ahora al principio cuidado que pueden aparecer monstruitos cuidadito ahí está oscar el puto amo este lleva un garrote o algo así no está hablando con las plantas mister mar que está buscándote sí o mierda tengo la garganta sabía yo que era un puto limo de estos de mierda chaval no hace falta una explicación para las batallas hay una una lista así y era como en tiempo no sé si llamarlo tiempo real o con un sistema de estos en los que van pasando uno por encima del otro pero bueno ahora vamos a ver si la batalla es muy fácil de entender lo veis ahí en la izquierda ahí sale como atacamos atacamos nosotros lo veis no aquí elegimos si queremos un ítem si queremos atacar o si queremos una habilidad atacamos y ya está target por elegimos el target atacamos como veis se van posicionando una vez hacemos las acciones me empieza el turno ataca primero el mierda del limo me ha quitado uno un puto amo bueno ha caído como una rata de cloaca el jodido limo evidentemente me ha dado punival de mierda la quiero sí un y puni y ya ver tú sí sí vas a venir con nosotros yo como de y ya tenemos a oscar que se ha unido a nuestra parte y a nuestro grupo es una explicación de los gathering points en mis símbolos hace falta joder podemos verlos siempre que queramos hacer y mierda son cositas lo que hacer in points mierda que vamos encontrando no sé no soy no soy no soy no no soy no 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 estás auto y ya hemos recorrido un metro y medio cabrón podemos andar un poco más por aquí cojones y desplegación for changes in gathering feels no aquí hay cosas y las batallas las batallas serán que te encontrabas al bicho o simplemente eran que que aparecían y ya está porque podemos adentrarnos más o no en el mapa del mundo ya aquí no hay una hemos hecho una batalla nada más he encontrado un limo evidentemente luego hay más batallas vale no sólo esto pero ahora ya hemos terminado aquí hemos conseguido lo que queríamos y volvemos no podemos ir a otro sitio pero si luego tenemos más sitios para ir y tal isha en bel y hemos ido ahí no como se hostia puta como pollas entrábamos al sitio no si podemos regresar espérate está haciendo de noche su puta madre vale confirmes que no no le estaba dando y no me no me dejaba joder en la vida y qué es lo que hace en ruido detrás entonces Eh, dos personas... Le explica la historia del libro Escribió algo, ¿no? En el libro y empezó a hablar Soña algo como un sueño, ¿no? Al inglés es facilito, ¿eh? Si tenéis una mieja de... Nociones de inglés Evidentemente yo no entiendo al cien por cien Todo, todo, todo al cien por cien Pero un 90% sí Vale, entonces por el contexto un poco de la frase Si hay alguna palabra que no entiendo Puedo imaginar un poco de lo que puede ser Y si no la entiendo pues la busco, ¿vale? Y así pues voy ampliando también el vocabulario Porque muchas veces los juegos Pues nos sirven para aprender también, ¿no? Palabras que no sabíamos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque es bastante pesadito el principio Hemos visto un poco... Como luce técnicamente Parece más un juego de PS3 Está en una fina línea, ¿no? Entre PS3, PS4 Este juego Porque tiene, por ejemplo Los modelados bastante guapos Pero luego tiene unos escenarios Que no casan Con el modelado de los personajes Realmente No es como si se hubieran hecho De manera por separado No hubieran hecho los personajes Y luego los hubieran puesto ahí ¡Pum! En el escenario En muchas ocasiones Porque los escenarios Recuerdan más a juegos Tipo... Tales of Xilia, por ejemplo Como he dicho, ¿no? O los propios ateliers de PS3 Los últimos que salieron Así que bueno Lo dejamos aquí, ¿vale? Este atelier es aquí Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo ¡Suscríbete al canal!